De mañana Andrés Yo le he trabajado con él No en asuntos políticos Pero yo me uno A él Porque una persona es un descendiente Un hombre externo Y le habla Y yo trabajé con usted Y por la formación Que él tiene Con sus hijos, su familia Yo me acerco más a él Porque una persona es bien En su totalidad Porque hay pocas personas Que tenga la dirigencia que él tenga Y nunca se le ha subido los tumores a la cabeza Acerca al pobre Y todo lo que necesita es subir Sabes que Andrés Cor Es una persona de bien Gracias por tu llamada A él te está escuchando Porque todavía está acá en el estudio Bueno Andrés se lleva Una buena opinión Sí, así es Y resalta los valores familiares Y de trabajo Adelante Francis Mira En definitiva que Pese a lo que yo Pensé Porque En principio Ustedes saben Con el perdón Francis Se me pasó algo Y es que Geryan Acaba de llegar Ah, muchísimo Buenos días Buenos días A todo el equipo Él llegó tan callado Que yo como que ¿Cómo que contento? ¿Cómo que contento? No, no, no ¿Cómo va a ser? Ah, que él pertenece al pueblo Buenos días Lo que pasa es que se dio Lo que yo había vaticinado Buenos días Buenos días Buenos días El Nostradamus de de mañana Sigue Francis Oiga eso En cambio yo había vaticinado O había opinado Que es lo más que puedo hacer Porque en decisiones de esta naturaleza Y de el liderato que se está Movilizando Desde el 6 de octubre A la fecha Nosotros como comunicadores Nos atrevemos a pensar Que tenemos opinión Y damos opinión Y que tenga relevancia En algún punto Pero sobre todo Cuando yo decía Que difería de Hasta de mi Jefe político Que claramente había establecido Lo que sucedió Anoche No por él Si no fue un consejo Váyase De ese estiércolero Que Leónel Anoche Pudo Describir Que realmente Él Y su gente Estuvo padeciendo Durante mucho tiempo Y él nunca reaccionaba Me parece que anoche Su actitud Fue una revelación De todo cuanto La vida política Dentro de su partido Le timó O le enfrentó Pero nunca vimos Una explicación De que realmente Sucedía Dentro Y que padecía Leónel Fernández Pero creo que yo En algún momento Relataba Y lo utilizaba Como fórmula Para llegar A una opinión Posterior De que no podíamos Dejar O olvidar Lo que había sido La vida 96-2000 2000-2004 2004-2008 Que es donde Mucha gente Se ancló Haciendo entender Que a Leónel Le hicieron Lo mismo Que él le hizo Porque aquel Nunca Aceptó Que habiendo Padecido Una derrota Del propio Hipólito Mejía Cuando el propio Leónel Había tenido La oportunidad De reformar Para quedarse En cambio Le dio Una respuesta De que terminarían Gobiernos Relectos En las condiciones De reforma Constitucional En dictaduras Se lo dijo A Balaguer Y eso es una revelación Porque de él Nunca lo habíamos Escuchado Y cuando Continuamos Para dar Paso al 2008 Que es donde Dicen mucho Que hoy Leónel Sufrió Lo que él Le hizo Al otro Resulta Que tampoco Ahí Se identifica La maledicencia El arrebato La intolerancia Que se ha visto En estos tiempos Porque era evidente Que Danilo No poseía Ni ha poseído Nunca Los niveles Y puntuación Que le puedan Decir Que lleva un liderato Y que pueda superar Sin esas características Que posee De poder Y de accionar Y de grupos Económicos Contra Leónel Nunca lo ha logrado Ni lo logrará Y no Perdió la oportunidad De lograrlo Porque nunca Alcanzó Los niveles De Que hoy Tiene Leónel Fernández Que al salir Me puse A pensar Todo lo que Un hombre Puede albergar Para tomar Una decisión De esta naturaleza En un partido Político Que ya vimos Cierta Explicación De Amado Que él no Pero su Militancia De 42 años Le deja Un tanto Nostálgico Y que ha compartido Con Leónel Como compañero De partido Y como líder De esa organización Que lo demuestra Cada vez más Y anoche Lo demostró Que es él El líder De esa organización Y que aquellos La ejercen A espadas Y dinero La cúpula Del partido De la liberación Dominicana Que ya Leónel anoche Como lo hiciera Juan Bosco En una ocasión Dijo que ya No existe El PLD Tendremos que esperar Más tiempo Para ver Cómo Se reordena La vida política Ya ellos Tendrán su forma En el PLD Pero ya si vimos Que Leónel Fernández Tiene muy Definido Cómo es la fuerza Del pueblo Y con la Inclusión De una cantidad Indeterminada A esta fecha De partidos Que estarían Cerrando fila En este periodo Con Leónel Fernández Y la fuerza Del pueblo Ya tendremos Tiempo Para darnos cuenta Qué tanto Efecto Produjo Dentro de la Organización La salida Del líder Máximo De ese partido Después de Juan Bosco Y ese relato Que hace Leónel Fernández Estoy yendo El líder máximo O sea El supremo El omnipotente Bueno Si te molesta El líder principal Líder principal Pero eso no tiene Nada que ver El omnipotente No, no El omnipotente El omnipotente Es el que está El que a base De lo que ha hecho Lo sacaron Tranquilo Que lo sacaron Bueno Él saltó Como querían Fue el que renunció No te preocupes Óigame Que lo que estoy diciendo Todo lo que digamos Aquí ahora Es un atrevimiento El decir Que va a pasar Porque Nadie tiene ahora mismo Un juicio Claro De que impacto Tendrá La salida de Leónel En las condiciones Del liderato Tanto nacional Como internacional De este hombre Es decir Yo no quisiera Pecar Internacional Tu lo dudas Pero por Dios Que es el lajo Internacional Internacional Leónel no es un líder Un conocido internacional En este país Lo de conocidos Y los trabajos Que ha hecho Lo de líder Internacional No, no ¿Qué es esto? Pero señores Yo estoy dando El liderato nacional Y conocido internacional No, pero te hablo de que va a haber Que va a haber repercusión A nivel internacional No, no, no Estoy hablando de la calidad De Leónel De lo que es Leónel Adelante Buenos días Adelante Buen día Yo te voy a decir ¿Cómo están ustedes? Adelante Adelante Te escuchamos Está sensible Pero ya lo lograron Lo primero Lo primero Buenos días Buenos días Para todos Buenos días Nosotros creemos Como dirigente político De este pueblo De Lorenzo Lara De provincia Duarte De Lorenzo Lara De Lorenzo Lara El error De cualquier político En su vida Que va a marcar Un antes y un después Que lo haya cometido Leónel Fernández Igual que Juan Bos Nosotros entendemos Igualito que Juan Bos Que la base Oiga Que la base De este partido El pueblo Que es la base De este partido La mayoría No está con Leónel Fernández Pues están ganados Leónel Fernández Ya jugó Leónel Fernández Ya jugó Su ciclo político Y él entendió Que yéndose Del PLB Va a jugar Un papel diferente Ante el mismo pueblo Que lo conoce ya Y esos dirigentes Que ya Están explotados Como ese dirigente Que presentaron Ustedes En el programa Sácalo del aire Sácalo del aire Sácalo del aire Pues mira No hay que entrar En descalificación Mira Y va bien Pero se Se desdobló Porque las pasiones Desdoblan Entonces Yo decía Y vuelvo Y repito El líder Máximo De ese partido Después de Juan Bosch Que es un liderato Que trasciende En el orden En el orden Internacional Y que ha logrado Posicionar A la República Dominicana En los mejores Sitiales Pero debemos Recordarte Que él no es Presidente De la República Actualmente Me refiero Su trabajo Su legado Veremos Como sea Futuro Que repercusiones Tiene La salida Yo no estoy Hablando Que repercusiones Tiene Internacionalmente En su momento En su momento De internacionalización Del país En las líderes Diplomáticas Nadie puede Regatear Que nos Internacionalizó Que las importaciones Que todo lo que Tiene que ver Con las negociaciones Lo único Que tú puedes Resaltarle A Leonel Fuera de aquí Es la internacionalización Del país Leonel Tiene un carácter Mira Mira Sócrates Guasada Lamentamos Que a veces No nos permitan O que se olvide Tan fácil Pero Nosotros Como país En el momento Más oportuno Leonel Fue que llevó La internacionalización Del país Producto de que Balaguer No salía Del Palacio Nacional El hecho De que un presidente Joven Con muchos brillos Y con mucho deseo De hacer muchas cosas Cuando comienza Comienza en el 96 Pues bueno Salió Fuera de los Límites Nacionales Y no se apiaba De un avión Exacto Y se consideró Gató más dinero En eso Que en educación En subirse en avión Que fuera parte De todo lo que Está aconteciendo Nosotros Debiéramos De preguntarnos En este minuto Que le queda Francis O sea Tú te preguntas O sea ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la sed De permanencia? ¿Cuál es la sed De poder? De ambos bandos ¿Por qué? Y ahorita Nos traíamos Cuando pasaban La información De que la gente Todo el tiempo Quiere ser presidente O sea Sí, sí ¿Cuál es la sed Me gustaría hacerlo Para saber? O sea ¿Por qué es que no? Vamos a buscarte algo La pregunta es La pregunta sería En el contexto En el contexto Que lo dijo Sócrates Señalando a un personaje Pero Oye ¿Me voy a dar a Carolina? ¿Por qué Leonel? Pregunto eso En ese sentido En el caso de Danilo Medina De Leonel Fernández Por Dios Pero en el caso De Danilo Medina En este caso No cabe la pregunta ¿Sabes por qué? Porque Él no es el candidato Él propuso Que te lo dejaron No lo dejaron No lo dejaron No lo dejaron Pero igual Te va a estrenar Con ese trasnoche Que pudo haber Que pudo haber apoyado Que pudo haber apoyado Y todo el mundo cree Que es el candidato Y Eury Cabral Ahorita subió Qué orgulloso me siento De seguir a un hombre Que al frente de la presidencia Y no lo hizo Pero Leonel Que anoche Mencionó a Margarita Pudo haberla apoyado En esta ocasión Y no lo hizo Y pudo haber roto Pudo haber roto Lo que ha roto Danilo Lo pudo haber hecho él Pero no lo hizo Pero no lo hizo Prefiere dejar su partido Ahora Yo no puedo opinar Ahora mismo Y Danilo Medina Todos nosotros Ostinados Yo voy a concluir Egoísta Mira yo voy a concluir Lo siguiente Yo insisto En este momento El dueño del país Nosotros Como comentaristas Como políticos Si tú Exactamente Él Pero yo me sumo Al comentario de Fran En primera persona No 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 Nosotros Como nosotros Nos calificamos Persona abierta Dejo Dejo A un lado La de Vaticinar Cuál será Di que persona abierta Vaticinar No 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 Este país Esto es una cosa Esto es una cosa Es una cosa Señores Vaticinar Vaticinar No no Quedó en Vaticinar Mira no quiero No quiero No quiero Ni tener La voz De erudito Pero de que Esto va a producir O produjo ya Un cambio En el esquema Político Del país Claro No solamente Hacia lo interno De ese partido Sino de los demás Partidos Que ahora Se están Reuniendo En estos momentos La mayoría Para reformular Sus estrategias Nosotros estamos En sesión permanente Ahora Muchas gracias Gracias a ti Francis Que tenga éxito Claro Claro Ahora Es cómodo Es cómodo Es cómodo Amado Es cómodo Fuerza Nacional Progresista Y fuerza del pueblo